Bueno, vamos a arrancar, vamos a ver que sale hoy, que nos encontramos Esta mierda de poner el teléfono, el teléfono en la moto, es una bichera Esperamos que sale la bomba de sección Vamos y salimos a ver, en busca de que nos encontramos hoy ¡Oh! ¿Qué tal gente? ¿Cómo han dado? ¿Qué han hecho? ¿Cómo pasaron año nuevo? Vamos a empezar todo bien, a ver por dónde arrancamos acá A ver acá que está molida, molida, molida A ver, vamos a ver acá, vamos a ver de atrás La verdad, viene a ver un amigo ahora, y no sé ni dónde agarrando, vamos a estar de Garibaldi A mí creo que está doblando, agarro Garibaldi No sé qué es, me pongo el freep ahí Pero ahora como ando grabando, se no me va a dar la batería apanada La moto, me da para alargarme acá, pero no vamos a arriesgarlo Cuenta el men ahí, cómo pasarme esa fiesta Espero que sí, espero que se me haya agarrado tremendo fuego Ya sé que tengo que andar con guantes, capreras, perfecciones, zapatos, todo eso Ya me lo compré, me llega a... Ya me lo compré, me llega a... Me lo compré afuera porque acá en Uruguay está todo caro Así que me van a llevar cerca de... De mitad de febrero, por ahí, supuestamente Supuestamente, no sé, de ahí a que... Al que sea cierto eso... Vamos a ver si es verdad, nunca compré tampoco mucha cosa por fuera No se puede parar y está parado ahí Pelotudo siempre, hay culo Siempre hay culo Es difícil encontrarse algún pelotudo acá, pero... Parece que saca la libreta en la carretería En vez de... Qué linda moto acá por el otro lado, ten a la vez, creo Qué hermosa moto Bueno, respecto a la calidad, voy a ir mejorándola Ahora todavía no... Lo tengo porque también me compré el micrófono ahí Ya me compré todo para ponerle el casco, una auriculares, micrófono Tipo un... ¿Cómo le llaman? Intercomunicador Acá lo puedo dedicar a la Opro Ya estuve viendo la adaptadora ahí, que me vale... Si un pollo es igual, no me vale, a probar la mirada Aparte, como es el otro, no funciona en el pueblo del chino Como menos, lo que estuve y tejendo ahí, no funciona en el gusto No miras para atrás vos, no miras a cruzar, la gente se larga, no me vale... Ahí no voy a ir a la tercera, yo no tengo que estar frenando... No miras para atrás vos, no miras a cruzar, la gente se larga, no me vale... No sé, no sé, no sé si me pasamos diciendo ni voy por la ramla... Pero hay tremendo movimiento para andar por la ramla, así que... Estamos en un lugar que puedan andar suave, tranquilo... A ver si encontramos en algún lado, para capturarla, chupiarla un rato... Esto se cree que es lo que les gusta a ustedes... Y ya ātame, vamos a estar tu enojarse por la cual... Que esta enojarse para ? Paola, que la que te gustaren las chiales a vay, no? Pasa la que se te gustaren... No son muchas enojarse de ahí, eh... Que esta enojarse por la cual es muy divertido? De ahí aún puede estar en el lugar... Cuida esta enojarse por la cual es lo que está bien... Vamos ahora en febrero, pasando la mitad de febrero, voy a dar un viaje bastante largo de 3.000 km más o menos voy a ir hasta 33 y en 33 voy a empezar a arrancar todo por las primeras costas de Arrocha, todo eso voy a ir al centro del país y después voy para el norte, voy a recorrer como les dice las 19 capitales pero a mi manera no, no voy a hacer el recorrido de las 19 capitales y vamos a ir disfrutando y grabando todo pase pase grabando todo lo que pueda grabar para compartirlo con ustedes no se yo voy a seguir pero el río de Blanco de vuelta aca quiero agarrar Rivera o Bolivar, o Bolivar, o Bolivar, la avenida Garazil voy a agarrar la avenida Garazil si me hace algo, ahí voy a ir a conocer, no se, vamos a ver con algo más tranquilo acá que si, son entre el viaje ese que quiero hacer, lo voy a hacer con Rommu con mi perro por eso hay que andar en Rommu Baika ahora ta, empecé a hacer un video yo y eso, para ir acostumbrando, viendo la calidad y todo eso pero hoy quiero que me acompañe a todos los viajes, después vamos a hacer vlog y eso ya le mandan hacer un baúl más bien lo vamos a mostrar nosotros con mi viejo, para no tratar nada me van a ayudar a hacerlo vamos a hacer el feed y después si quieren que hacemos un video ahí para los que tengan perros y eso si les gusta como lo hicimos y les comparto con ustedes también a eso yo no se, crea una, mi idea no, crea una comunidad y que nos ayudemos entre todos, no, salida hasta Rommu y lo que no pueda, es lo que viajen con nosotros a través de las facturas que hago por favor no hay nadie en la calle, comparado con el otro día más ro, vacío, porque toda la gente de de licencia y... paseando por otro lado no, que hizo la moto, que no tuvo la delusión del centro jajajajajajajajajajajajaja y nada, ahora el viaje este lo voy a poder subirlo cuando haga febrero ahora lo voy a poder subir todo el día a día porque no tengo... no tengo una buena focu para... una buena laptop o algo para poder ir quitando los 10 y 8 así que voy a grabar todo de corrido y voy a grabar bastante memoria y me voy a grabar todo el corrido y después de eso voy a lanzarle todo un video y lo voy a subir una vez por semana cuando muero y bueno, si sabes así tengo contenido como para volver a girar eso del viaje ese y más alguna otra cosa que les va a ir mezclada como esta un motoblog viendo que hacemos viendo a ver si encontramos ahí pero justamente ahí venden a alguien acá esta increíble con la rama que debe haber mucha gente que tiene en cuenta que tiene que hacer todas las cagadas no puedo ir porque si no no me van a escuchar si no no me van a escuchar si no me van a tener los micrófonos que no me van a escuchar que no me van a escuchar si no me van a escuchar con hambre todo sigue salve rey y y y y No quería decir mucho porque obviamente es horrible la situación ¿Cómo de lobo? ¿Imaginaste? ¿Qué? Ah, como me gustaría pegar la cámara en el casco, pero no... El casco tiene unas curvaturas raras que no me deja pegar la GoPro y cosas que la GoPro Se cae, ya le intenté pegar varias veces y se me cae la GoPro Se me llega a caer en una y se me llega a romper o algo y me muero Qué lindo el Uruguay Está quemando el sol y eso me puso el protector solar Eso es la campera, en moto tenés que tener guante y campera siempre Eso no va a proteger de las caídas, sino que te protege del sol, te protege del agujito, te protege de todo Te quedaste más guálico Te quedaste más guálico Te quedaste más guálico No, se va a partir al mes ¡Pero nudo! ¡Pero nudo! Debe... ¡Vamos! ¡No me voy volando! Le pedí paso al Bondi Y estaba intentando que iba a venir porque me quedaba puesto Me dejó pasar igual Me dejó pasar igual Mirate el estajero, jolio No, 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 está por ahí Me dejó el auto No, 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 no No, 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 pero Pero tú, hay gente de idiota Hay gente de idiota Mirá que no me lo hace así Es un niño chico, hay de ese Le pasas a empezar la calle así Y lo pasas por arriba, boludo Ya no, no hay Floreo All night All day All night All day Después me agradece el disco Jajajajajaj ¡Suscríbete al canal!